Cuando te fuiste, te fuiste de mí Tu cara inolvidable, fue encanto y el corazón no pudo resistir Y no fue bastante, tu amor alejaste de mí cuando te fuiste Debí llorar y sin decirme o hablarme, te fuiste muy lejos de mí No olvidaré esos labios que yo besé, labios tan finos Cuando te fuiste, cuando te fuiste Cuando te fuiste, te fuiste de mí Tu cara inolvidable, fue encanto y el corazón no pudo resistir Y no fue bastante, tu amor alejaste de mí cuando te fuiste Debí llorar y sin decirme o hablarme, te fuiste muy lejos de mí No olvidaré esos labios que yo besé, labios tan finos Cuando te fuiste, cuando te fuiste Cuando te fuiste, te fuiste de mí Cuando te fuiste, te fuiste de mí Te fuiste, te fuiste de mí Tu cara inolvidable, tu cara inolvidable Tu cara inolvidable, tu cara inolvidable Cuando te fuiste de mí Cuando te fuiste de mí Cuando te fuiste, te fuiste de él Sonido, sonido, sonido.